aquí suena la que buena 92.9 familia hermosa pues como siempre los mejores artistas las mejores canciones solamente aquí por la que buena soy al 8 a la pingüina les doy la más cordial bienvenida tenemos aquí hay muchas gracias muchas gracias nada más y nada menos de la rolladora banda el limón de don rene camacho muchachos aquí andamos gracias de saludarte alejandra y a toda la gente de acapulco muy contentos tenemos muchos buenos amigos por allá por el lado de guerrero en acapulco muchos grandes amigos que la verdad extrañamos mucho recuerdo los eventos que hacíamos en el mes de enero hace algunos años que estaban increíbles la verdad y ahorita ya ya no hemos podido regresar a consecuencia de esto que está viviendo el mundo entero que es la pandemia no pero espero que cuando se reactive en la cuestión de los conciertos acapulco sea de los primeros lugares que visite que visitemos porque la verdad es que hemos pasado noches maravillosas de mucho de mucha energía y de mucha muy buena vibra en acapulco así es dijo así pero bueno obviamente pues gracias también a esta tecnología pues acapulco está presente en mazatlán ciudad de méxico y toda la familia de la que buena porque yo sí efectivamente hoy estoy transmitiendo desde acapulco guerrero del hermoso bello del puerto de acapulco aquí estoy y para todos ustedes miren nada más aquí les traje muchachos y muchachos oigan con muchas cosas que seña el bikini ya compadre está diciendo que hace mucho calor y que no sé qué si yo fuera pastel te lo juro que yo ahora sí parezco un pastel de esta pandemia me ha dado con todos siete kilos arriba pero muchachos miren pues hay un solcito nomás y ahí año poco creen que ahí andamos ahí andamos a nosotros nos encanta el pastel a nosotros así de que de que mi querido Saúl si tú fueras si tú fueras pastel de qué serías pastel yo sería yo yo sería pastel de tres leche ese pastel es el favorito de muchas y tú mi querido Josín si fueras pastel de qué serías yo pastel de de mango la verdad eso qué tal ay híjole muchachos no qué bárbaros ya me pusieron hasta rojo ustedes de veras así es que oiga pues justamente hablando si yo fuera pastel es el último sencillo que está con todo que además déjenme los felicito porque el video me encantó si tengo entendido es un video además que se hizo en Mazatlán hermoso mi Mazatlán espero poder ir pronto los quiero los amo los extraño a toda la gente Mazatlán oigan pero además hicieron un video muy padre en donde hacen un pequeño homenaje bueno no un pequeño homenaje un gran homenaje a todas estas personas que arriesgan su vida como son los paramédicos y en actuación y todo mi querido Josín si no gracias la verdad yo creo que se merecen eso y más este porque ahorita en la actualidad siempre no siempre lo hacen pero yo creo que ahorita pues el mundo está pasando por una situación que pues expone a todos los seres humanos de manera increíble eso es como estamos expuestos y pues los paramédicos los doctores los enfermeros las enfermeras toda la gente del sector salud se ha dedicado a salvar vidas durante todo el tiempo y ahorita en este tiempo pues con más razón creo que merecen repito no nada más este homenaje que hicimos nosotros sino un aplauso grande de parte de toda la gente porque de verdad de verdad porque nosotros que hicimos el el video nos dieron ahí un una pequeña como práctica como quien dice una condición como se puede decir un pequeño curso si de cómo se manejaban las camillas que el ambulancia y que pícale aquí que cerra la calle es un show no es un show y además que por ejemplo la gente anda en el calor anda en el frío si hace frío en la lluvia en terremotos en un montón de partes siempre arriesgando la vida propia por ayudar a los demás entonces me gustó mucho la verdad del video creo que trae un muy buen mensaje y sobre todo que el mensaje más importante es que aunque sea como sea la circunstancia siempre que prevalezca el amor y la inocencia de las personas eso es lo más importante no y en este caso pues por eso es que yo me enamoré perdidamente de la forma de pensar de la muchacha porque era bien buena gente y creo que eso es lo más importante pues y creo que eso es algo que se tiene que valorar mucho estamos no me dejarán mentir Saúl mi querido José que que es eso hubo beso en el video hubo beso en el video hubo beso en el video te digo si no hombre actuación y todo por eso les estoy diciendo que me encantó porque la verdad es que se ve eso fue factual o que no claro claro ese no era yo ese no era yo a ver es que no es lo mismo hacer tu hacer darle un beso a tu pareja así nada más que estar enfrente de las cámaras y estar actuando también el actuar tiene un gran trabajo y representar a todos estos paramédicos en una historia y hacerle ver a la gente como es como trabajan y hacerlo ver tan vivencial natural también tiene su chiste en esa uniquita natural lo que estaba comentando es lo siguiente creo que estamos viviendo una situación complicada todos y todas porque tenemos un tema en globalización un tema en que queremos estar perfectos un tema de poseer un tema de ser perfectos físicamente antes de fijarnos en que tenemos que ser bonitos de alma y creo que esta canción va para todas y todos y creo que es un gran himno para nosotros las mujeres sobre todo que de pronto sientes que el valor real está en tu físico no hay que un hombre no te puede querer como bien lo dices así sino por tus sentimientos no así es que muchachos pues con todos ya y la verdad es que yo creo que perdón compadre échale compadre échale 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 yo creo que como lo como lo mencionas no estamos ahorita en la actualidad en un mundo lleno de 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 cosas superflas de cosas de la vanidad y de cosas que no a lo mejor no tienen mucho mucha profundidad no solamente la 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 apariencia entonces lo más importante siempre va a ser el amor claro si estamos gorditos si estamos feitos si estamos guapos como estemos no importa lo que importa es el 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 ser bonitos de corazón como tú lo como tú lo acabas de decir y además por una persona puede estar muy guapa por fuera pero de pronto sus actitudes pueden ser algo que decepcionan a las personas y ser es de todo lo bonito que tiene lo tiene de mala persona y de pronto lo que realmente te hace estar con una persona para siempre de verdad es esta química que hay así es que es un gran mensaje también para los hombres muchachos por favor no se fijen nomás en en las cosas que verdad hay que fijarse en los sentimientos en las cosas que se fijan todos exacto yo por ejemplo alejandra yo por ejemplo me gusta mucho fijarme en los ojos de las mujeres en los ojos y en los en los labios y pues bueno en las en lo que vienen siendo las mejillas no este porque pues prácticamente lo que importa es lo de adentro entonces en los ojos en las mejillas y en qué me dijiste también en los labios claro no qué bárbaro muchachas ya escucharon aquí a mi querida saúl y el pastel de tres leches bueno alejandra alejandra no es en serio es lo que pasa que mira es cierto que hay que fijarnos en lo de adentro y es lo más bonito pero tú cuando cuando te gusta un muchacho porque te gusta físicamente es la primera impresión no claro claro y ya pues como tú dices puede que esté bien guapo el vato y lo conoces y no pues es una persona que no que no tiene sentimientos o al revés también hay gente que por ejemplo no sé se pueda sorprender quizá quizá esté guapo el vato y aparte sea bien buena onda si me explico qué bárbaro pues nada más ustedes muchachos así guapos y que sean bien buena onda nada más ustedes pues sí claro pues estamos mi compadre y yo y luego solteros híjole no pues qué bárbaro muchachas así es que ya saben aquí aquí en esta entrevista vamos a dejar las redes sociales los números de teléfono y todo para que por favor se comuniquen andan buscando muchachas nada más por sus sentimientos ya vamos a hablar ya vamos a hablar en serio Alejandra no vamos a hablar ya ahora sí pero tú ves a uno de los que mira cómo estoy 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 roja y no precisamente por el sol de Acapulco oigan muchachos pues con todo este éxito de verdad porque no nos cantamos un pedacito bueno yo no yo los escucho para todas las muchachonas que están viendo y los muchachos unos kilos de más no te hacen menos atractiva yo te amo no te sientas insegura la dulzura de tus besos es la que me vuelve loco vea por dios amor ya no te estés diciendo eso eres linda acaso no tienes espejo yo te veo y me derrito soy tu fiel admirador eres una persona excepcional así me gusta es natural aunque tu físico me encanta me enamoré perdidamente de tu forma de pensar así 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 te amo con maquillaje o sin él a mí me encanta tu piel lo que sale de tu boca son poemas siempre rompes los esquemas eres magia y eres mágica eres única así 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 te amo deja la dieta y cómeme como si yo fuera pastel muérdeme la piel pero antes úntame la miel de esa que hay en la cocina envuélveme en tus brazos mi niña mi nina así así tal cual eres espectacular así así me lograste conquistar ¡Bravo! 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 cómeme a mí como si fuera pastel así muchachos así así aplicada ¡ay güey! cómeme apifada connecting ay eso dice la canción muchachos ya debería ser ya no 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 claro claro me está dando mucho calor ¡oydame! ¡no no 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 no! ¡en buena onda o sea ay güey! dije yo porque qué bonito o sea qué bonita la frase ¿no? ¡cómeme! como si yo fuera pastel dice pero está está muy muy bonita la letra la verdad Espinosa Paz, que es un gran amigo de nosotros y excelente compositor, hemos hecho una mancuerna en sus obras y la musicalización de la banda bien bonita, que este tema a mí en lo personal me parece un tema que se va a quedar para la historia, siento que es una de las canciones que entran poquito a poquito o sea, despacito van colocándose poco a poquito y cuando menos piensas ¡pum! ya están en los primeros lugares, esperemos que así sea y que el público pues la haga un gran éxito como saben hacer con nuestras canciones. Y eso es seguro porque hay canciones que definitivamente se quedan en el corazón de la gente, pero por generaciones y generaciones que son básicos en el radio, que son básicos en un playlist, en una cita romántica en una historia de amor por ejemplo, si tu amor no vuelve también que fue un rolón, que la gente la hizo suya, pues esta yo le veo absolutamente todas las posibilidades pero oigan, hablando de Espinosa Paz, también él escribe la canción de Cómo Te Olvido, ¿no? Así es. Que fue otro estreno que hicieron también para el álbum que están preparando, ¿ya lo acabaron o apenas lo van a terminar pronto? Porque ya más de 42 años de trayectoria muchachos, ¿qué no tienen de sorpresas más? El álbum ya ya está terminado si no me equivoco ya está terminado y poco a poco van a ir van a ir saliendo las canciones del disco así vamos a estar dando probaditas ahí para que la gente pues esté volteando a ver lo que estamos haciendo obviamente para para que vean qué canciones vamos a estar subiendo tienen que seguirnos en las redes sociales que es www.larruyadora.com.mx y vamos a estar te digo, subiendo canciones así no con un con un tiempo largo de intermedio sino que más más continuas para que la gente pues esté esté pendiente de lo que estamos haciendo la verdad que el disco está muy bonito y y si por ejemplo este tema de cómo te olvides composición de Espinosa Paz y ese disco salió pues para para lo que viene siendo redes sociales y y también para para plataformas digitales ¿no? entonces al final de cuentas son regalos es contenido que es regalo para los fans que piden nuestra música y es como para dejarles pues el pequeño detalle ya que no podemos estar en presentaciones juntos pues que puedan que puedan estar en su casa que puedan estar haciendo lo que gusten y escuchando música nueva de la ruedadora ¿no? que haya variedad pues eso está bien padre eso está bien padre porque la realidad es que lo agradecemos mucho como público lo agradecemos mucho como un medio que los quiere mucho que los respeta mucho también que estén trabajando a pesar de la situación para ayudarnos también con con toda esta situación que estamos viviendo y creo que la música mueve muchísimas cosas y te pueden llevar a estar en un estado de ánimo mucho más cordial y de verdad a ustedes se los agradecemos de corazón de verdad a nombre de toda la familia de la que no, muchísimas gracias al contrario yo creo que es tiempo de estar más unidos que nunca en esta situación mundial que estamos atravesando todos y como buenos mexicanos que somos vamos a salir adelante con ella y bueno no nos queda más que pues agradecerle al público la paciencia que han tenido de esperarnos el regreso a los escenarios creo que nos toca pues darles darles canciones darles música que es lo que sabemos hacer y que es lo que más disfrutamos también y el día de mañana cuando se reactive todo pues vamos a poder con todas nuestras canciones exactamente no y con todo nos vamos a ver nos vamos a abrazar en muchas vistas de la que bueno y por lo pronto pues a través de este live que estamos haciendo de esta entrevista me gustaría muchísimo que compartiéramos con el público también un pedacito de la canción de como te olvido ¿les late? sí ahí les va ¿cuál es el tono ahí compadre? perdón ya no me cela ni me hace berrinches ya no me llame en las noches para platicar ya no pregunte por mí a los amigos ya no menciona mi nombre porque lo olvido y estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz que me diga te amo ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor ¿cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿cómo te olvido? ¿cómo te olvido si eres mi aire? ¿cómo te olvido? ¿cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte y es es que nunca pensé en terminar con este amor tan bonito te necesito porque te amo y si quieren escucharla completa ya casi es completa esa pero si quieren terminar de escucharla está enamorada la Alejandra de usted compadre ¿sabes qué? yo me enamoro del amor justamente o sea ese tipo de eso tipo de letras en las que te identificas tanto a mí me dicen el amor ¿eh? ¿te dicen el amor? ahí está se me hace que si le guste compadre oye el amor en cuarentena qué bárbaro esperen noticias esperen noticias vamos a tener vamos a oye Alejandra para el próximo video no quieres no quieres ser la modelo así conmigo o sea nada más que actuación actuación al fin que yo soy claro yo te enseño yo te enseño o sea pero si tendríamos que que practicar pues ah ok antes hay que hacer ensayos previos claro bueno míralo que dijo más jefe ahora ahora si salgo este año salgo Alejandra les queremos invitar a toda la gente que escuchen como te olvido en las plataformas digitales y que pidan por favor la canción de como si yo fuera pastel este temazo que es el nuevo sencillo obviamente aquí contigo que te lo pidan y pues invitarlos que vean el video también en nuestro canal de youtube y que lo pidan aquí con Alejandra Ochoa la pingüina si no me equivoco así es yo sabrito así es pues bueno ahí les dejamos eso como tarea para toda la gente y gracias por todo el apoyo ahí está y por supuesto disponible la que buena si es que tienen que pedirla ya porque obviamente todo el mundo tiene que tener esta canción es de ley muchachos también felicitarlos porque están nominados a la 21 entrega de los Grammys como a ver cuéntenos ustedes cuál es su álbum de labios mentirosos con más de 28 millones de reproducciones que tal que tal no pues muy contentos la verdad muy agradecidos también con la academia por hacernos parte de la terna de mejor disco banda del año y pues muy felices con el resultado de este disco entonces pues ojalá que el premio sea para nosotros y y si no pues ni modo seguimos trabajando pero seguro que si nos vamos a pasear mínimo ahí me pueden llevar también muchachos oigan si voy a tener 28 millones de reproducciones por salir en el video si lo quiero hacer oigan si lo ocupo seguidores como ven compadre que tal si son 28 millones de reproducciones pues como no como no no se crean oigan de veras que me ha dado muchísimo gusto verlos gracias por siempre estar dispuestos siempre por tener esta gran actitud saben que los queremos mucho en la familia la que buena mucho éxito hoy y siempre muchas bendiciones y gracias por el esfuerzo que también ustedes como músicos hacen que también la han estado pasando difícil muchas veces el público cree que el ser artista es muy fácil y que y que no estar ahorita en los escenarios pues a lo mejor no es tan difícil ¿no? pero no la realidad es que también sabemos que la han pasado complicado que ha sido difícil que no se han podido reunir y aún así hacen posible llevar la mejor música hasta los sentimientos y los oídos de todas las personas que lo siguen así es la verdad es que sí como tú lo dices Alejandra no es nada fácil pues al principio sí los primeros 15 días no pues era una chulada porque nunca estamos en casa y era como que ah pues qué bueno que ni modo ya al ratito pasa esto el coronavirus decíamos por lo pronto vamos a disfrutar y estar con la familia pero ya ahorita ya son siete meses que se han vuelto una eternidad porque pues escuchar los gritos del público es es alimento para nosotros y es algo que de verdad extrañamos como no se imaginan yo espero que pronto pues salgamos de esta y que pronto se reactive todo que parece ¿no? parece como que ya ahí se ve como la luz la luz al fondo del túnel y por lo pronto pues seguiremos haciendo videos haciendo música ya tenemos también listo otro video para en el mes de noviembre si Dios quiere ahí vamos a estar soltando y soltando y soltando material hasta que se complete el álbum que va a ser en donde venga también en este tema de como si yo fuera pastel pues muchísimas felicidades muchachos de verdad los queremos mucho ánimo no hay que bajar la guardia hay que cuidarnos todos para volver a estar juntos reunirnos y estar en estas fiestas de la que buena que tanto tanto disfrutamos tantas familias y pues nada agradecerles muchísimo por su tiempo por su espacio y por favor por favor este síganos en nuestras cuentas también y pidan obviamente la canción de si yo fuera pastel obviamente aquí por la que vale claro que sí gracias saludos muchas gracias gracias muchachos aquí suena la que buena 92.9 bebé Gracias.